La verdad que jugaron un excelente partido los chicos, por ahí merecimos un poco más. En el segundo tiempo tuvimos creo cuatro muy claras mano a mano, pero bueno nos faltó afinar la puntería más que nada, pero después la verdad que hicieron un partido excelente, así que bueno, muy contento con el grupo. ¿Para qué está este equipo? Para pelear cosas importantes, esa es la idea y la mentalidad que tienen los chicos, así que como te digo, muy contento por el primer partido que jugaron, que lo hicieron muy bien. Más allá del resultado, justamente si el primer partido era importante no perder. Sí, sí, seguro, esa es la idea nuestra, y ser protagonista en todas las canchas, tanto de local como visitante, y hoy creo que propusimos la mayor cantidad de tiempo, así que por el momento se jugó muy bien, por el momento del partido se hizo muy trabado, pero bueno, siempre nosotros pensando en el arco de ribón. Vamos por el momento de que todos los chicosгля glamouros, los chicosивают manos de la zona de la casa, para pelear cosas grandes, y también se Haven upbeatándome nuestro mundo, cuando buscan sus pamatas, tras ab kommandos los chicos adolescentes Blizzard 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 Don入 Gracias por ver el video.